Me despierto pensando, si hoy te voy a ver, pero es inútil quedarlo, me estás atrapando otra vez, eres un ángel maldito, eres la llama más feliz, una armadera de filón, contigo solo puedo creer, tú me estás atrapando otra vez, aunque el señor me advirtió, nunca dije y ahora tengo que descubrir las heridas, de ese inmenso que no es, porque hice lo perdí, nunca me podía alejar de ti, nunca me podía alejar de ti, nunca me podía alejar de ti. Te extraño cuando llega la noche, pero te odio, venía después. Me despierto pensando, si hoy te voy a ver, me voy a dejar de ti, de lejos no ver, pero es inútil quedarlo, tú me estás atrapando otra vez, contigo solo puedo perder, aunque alguien me advirtió, nunca dije que no, nunca dije que no, ahora tengo que escoger las heridas, de ese impulso porque duerme, porque hice lo perdí, nunca me podré alejar de ti, nunca me podré alejar de ti.